La verdad que fue una reunión muy productiva, todas las veces que tuve la posibilidad de juntarme con el gobernador charlamos siempre de política, de la ciudad de Trelew, del parque industrial, de las políticas locales y macroeconómicas de cómo fortalecer, por lo menos en este momento de crisis a nivel nacional, cómo sostener el empleo, cómo trabajar en conjunto. ¿Estás participando del frente que está congregando el gobernador? Nosotros quedamos en seguir charlando, soy muy respetuoso de los tiempos del gobernador y es el que va a ir definiendo el proceso, los tiempos de cada uno de los sectores, pero quedamos en seguir charlando y fue una reunión muy positiva. ¿Le decía que es real esa candidatura que habla de un medio gráfico de que usted diría como diputado y que Leila Loyón sería la intendenta? ¿Eso es real? No, no, no. En este caso nosotros fuimos elegidos por los vecinos de Trelew para estar estos cuatro años aquí en la ciudad y no hace una falta de respeto para los vecinos en sí, así que vamos a terminar bien. De a poquito estamos, a ver, con todos los errores que uno pueda cometer, con el día a día, nosotros nos sentimos cada vez más cómodos en la ciudad, sabiendo los problemas que se vienen, los que tenemos y los que tenemos que ir resolviendo, pero seguimos trabajando por la ciudad de Trelew.